La presentación que continúa está a cargo del ingeniero Gonzalo Robledo, quien nos va a comentar sobre fertilización del cultivo y sistemas productivos de granos. Buenos días, mi nombre es Gonzalo Robledo, trabajo en la sección suelos y nutrición vegetal acá en la Estación Experimental. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre los ensayos que hemos llevado a cabo en esta campaña relacionado con lo que es fertilización del cultivo de soja y un poco también comentarles los resultados que hemos tenido también en esta campaña sobre el ensayo de sistemas productivos de granos que llevamos a cabo en Monte Redondo. Para arrancar un poco con la presentación y hablando ya de fertilización del cultivo, este ensayo era para evaluar el efecto que tiene el azufre en el cultivo de la soja para lo cual hemos evaluado cinco tratamientos, un tratamiento absoluto donde no tiene ningún tipo de fertilizante, una dosis de 70 kilos de pentóxido y a esa dosis de 70 kilos de pentóxido hemos evaluado distintas dosis de azufre, todos aplicados a la siembra. Las fuentes utilizadas fueron superfosfato triple como fuente fosfatada y sulfato de magnesio como fuente azuflada. Ahí muestro un poquito cómo son los parámetros químicos que tenía el sitio del ensayo, esto es Monte Redondo, 2% de materia orgánica, 40 partes por millón de fósforo brai 1 y el contenido de sulfato de 22 partes por millón. Acá mostramos un poquito los resultados del ensayo, como se puede observar no hay diferencia significativa en el rendimiento del cultivo de la soja comparado con el objetivo absoluto en ninguno de los tratamientos. Bueno, esto por supuesto, como les mostraba anteriormente, los valores de fósforo están por arriba del valor crítico y los valores de azufre también están bastante altos en este suelo, en este sitio de ensayo. Otro de los ensayos es probar o evaluar el efecto que tenía el boro. El boro se ha utilizado un fertilizante foliar, que es un fertilizante foliar a base de boro, fosfito de cobre y aminoácido. Se ha tratado de, bueno, se ha aplicado con y sin la aplicación de fósforo y los parámetros químicos en este sitio de ensayo, como se puede ver ahí, teníamos 1% de materia orgánica, 6 partes por millón de fósforo y 0,5 partes por millón de boro soluble. La dosis utilizada de este producto son 200 centímetros cúbicos y las aplicaciones, los momentos de aplicación fueron en R1, en R3 y una dosis dividida, tanto en R1 como en R3, y como le dije anteriormente, con y sin fósforo. Pasando un poco a los resultados, cuando hemos aplicado el producto este, el boro foliar, sin el fósforo, se observa que los rendimientos aumentan, pero no se diferencian del testigo absoluto. Ahora cuando lo combinamos con el fósforo, los rendimientos aumentan y se diferencian, sobre todo cuando aplicamos en R3 o la dosis dividida en R1 y en R3. Eso muestra la imagen que está a la izquierda. Y a la derecha podemos observar la diferencia de rendimiento de cada uno de los tratamientos con respecto al testigo absoluto. Pasando ya a lo que es el ensayo de sistemas productivos realizado en Monterredondo, ya de la campaña 2013 hasta la fecha, bueno, cuyo objetivo es evaluar el efecto de diferentes sistemas productivos que incluyen barrechos limpios, cultivos de cosecha invernal y cultivos de cobertura, sobre la sustentabilidad del sistema y teniendo en cuenta distintos aspectos, bueno, aspectos ambientales como agua y suelo, sanitarios y económicos, a nosotros como sección suelo nos interesa mucho qué es lo que pasa en el suelo, por eso hacemos distintas determinaciones desde el punto de vista edáfico. Hoy por las rotaciones que este ensayo nos llevaba, tenemos hoy en todas las parcelas hemos sembrado soja y esa soja fue sembrada sobre barbecho, sobre trigo y sobre cultivo de cobertura gramínea que en este caso fue un centeno. ¿Qué es lo que pasó en el invierno? Lo distinto, bueno, el valor promedio del rendimiento en trigo fue de 1.150 kilos y el valor promedio de todos los tratamientos de rendimiento de materia seca de centeno fue de 4.580 kilos. La verdad que para nuestra subestación esos valores de materia seca han sido bastante altos, ya que el valor promedio que veníamos hasta este año era aproximadamente 3.300, 3.400 kilos. Bueno, acá la imagen a la izquierda muestra un poco la evolución de la humedad de suelo, arrancamos con buenos contenidos de humedad hasta el metro de profundidad, arrancamos con casi 150 milímetros, se puede observar que siempre en el momento del secado de las coberturas el barbecho presentó, por supuesto, en este caso mayor contenido de humedad comparado con las parcelas que venían de trigo y las parcelas que venían de centeno. Después, a partir de ahí, todas las lluvias que ocurren por supuesto se hacen más eficientes y por lo tanto la recarga es mejor en aquellas parcelas que están cubiertas, sobre todo en el caso del centeno. Y en el momento de la siembra, bueno, acá he puesto siembra del maíz, prácticamente se equiparan los valores de los contenidos de humedad comparando el centeno con el barbecho. Otra de las determinaciones que hemos realizado, como lo hacemos todos los años, es la resistencia a la penetración en el momento de la siembra del cultivo de cobertura y se puede observar cómo los menores valores siempre se encuentran en las parcelas que tienen cultivo de cobertura y los mayores valores se encuentran en las parcelas con barbecho, a pesar de que estamos hablando de valores o de rangos normales para estos tipos de suelos. Bueno, esta es una imagen del ensayo en invierno del año pasado, cómo estaba el centeno y cómo estaba el trigo. Con respecto al verano, como le dije anteriormente, hemos sembrado todas las parcelas con soja y, bueno, agrupando los datos, podemos ver que si comparamos distintos sistemas, el monocultivo es el que menos rindió comparado con una rotación 1-1 y una rotación 2-1. Dentro de cada uno de los sistemas, el monocultivo o cualquier tipo de rotación 1-1 o 2-1, hablo soja-maíz, por supuesto, cuando venimos de barbecho, es decir, donde todos los años se hace barbecho, no se hace ningún tipo de cultivo, es el que ha rendido menos la soja en este ensayo. Ya como para concluir, en el caso de fertilización, las conclusiones que sacamos, vemos que en el sitio evaluado no se han encontrado respuesta al agregado fósforo y azufre. Los valores se encuentran por arriba de los críticos establecidos para este cultivo. Un es en el ensayo de fósforo. La aplicación del boro foliar aumentó los rendimientos en el cultivo de soja sin diferenciarse estadísticamente del testigo absoluto, y sí en ese ensayo, en el segundo ensayo, sí hubo una respuesta al fósforo, ya que el valor crítico en soja estaba por debajo de 8 a 12 partes por millón. Recuerden que decía 6 partes por millón en ese sitio evaluado. Dentro de lo que es sistemas productivos, los cultivos de servicios tuvieron muy buenos rendimientos de materia seca, principalmente debido a los contenidos de humedad de arranque, sin embargo, el trigo, a pesar de la buena humedad, ha presentado bajos rendimientos en grano. Y bueno, con respecto a la resistencia a la penetración, como he dicho anteriormente, los menores valores se observan en los sistemas donde se siembran cultivos de verano, y en cuanto al rendimiento de soja, el monocultivo presentó siempre los menores rendimientos, y en los distintos sistemas, el que presenta un barbecho invernal todos los años, es el que ha rendido menos, o sea, el rendimiento de la soja ha sido el de menor valor. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.